Música Desconocidos penetraron la noche del pasado domingo en la hacienda del pelotero de Grandes Ligas a Nelson Cruz en el municipio Las Matas de Santa Cruz Sus padres Milagros Martínez y Nelson Cruz muestran y explican el desastre que dejaron los malhechores y como dos perros resultaron envenenados Se llevaron todo eso, se llevaron la puerta y llevaron todo eso Yo le dije a usted que yo me entré de una vez y veo que está todo desconectado, que no hay nada Ellos buscaron hasta aquí atrás, en la lavadora, en la lavadora Vamos, mira, la ventana, el chute, ese chute estaba abierto Mira, lo que vieron por ahí Mira el desastre que hicieron ahí en la habitación, mira como lo debarataron todo También lo primero que hicieron fue envenenar con un picapollo envenenado Los dos perros que tenemos ahí también en la villa Y dejaron abandonada una chilena, un arma de fabricación casera, tipo escopeta Que dejaron abandonada en la villa Inmediatamente nos comunicamos con la policía nacional Ellos fueron dirigentes, fueron a la gente de la policía científica Analizaron las evidencias, tomaron huellas digitales, dactilares Los desconocidos también violaron dos vehículos propiedad de Nelson Las dos habitaciones, la cocina y la terraza También informaron que se llevaron un disco duro de la cámara de vigilancia Ubicado en la referida hacienda Y se llevaron el disco duro donde estaba la cámara y todo eso Y el sereno pudo dispararle dos veces Hay uno de los delincuentes que está herido porque el chorro de sangre está por ahí Asimismo el profe Nelson Cruz, padre del Grandes Ligas Expresó que fue a poner la denuncia a la Fiscalía de Montecristi Pero aún no recibe ningún tipo de información de la investigación Razones por las que hace un llamado a la Procuraduría General Para que asigne fiscales en los municipios No hay desgraciadamente, no hay nada disponible para que se imparta justicia en la provincia de Montecristi Y exhortamos a la Procuraduría General de la República A que también designen cuanto antes los fiscales que hacen falta aquí en la Mata de Santa Cruz Los reportes iniciales no se han dado a conocer Por lo que aún no se sabe si se llevaron algún objeto de valor Pero Nelson Cruz aún no ha dado declaraciones al respecto Quien en este momento se encuentra en Estados Unidos Es todo por el momento de este Montecristi, Rosa Iris Mercado